San Lorenzo, Camelias, Goval, Sito, todo... ...en reunión de congresión de trabajo, ¿no, Catsuche? ¿Quien se va? Julio, agosto y septiembre, pero no más de allá. Pero en el caso de Chile, que le sacan a la ciudad de México, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esas en la carrera. ¡Bad! 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 ¡Bad!